La organización internacional Human Rights Watch reveló un informe sobre la violación a los derechos humanos en Venezuela durante las protestas que se han registrado desde el pasado 12 de febrero. Según el documento, miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han golpeado y disparado a multitudes que no están armadas. Nuestra corresponsal en Washington, Diana Castañeda, tiene reacciones a este informe. Diana, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Efectivamente, este informe de la organización Human Rights Watch detalla en más de siete páginas las violaciones a los derechos humanos que desde el pasado febrero 12 ha cometido el gobierno de Venezuela en cabeza del presidente Nicolás Maduro en contra de la población civil. Este informe muestra el uso ilegítimo y también ilimitado de la violencia en contra de las personas que salen a protestar a las calles en Venezuela. Venezuela asegura que el gobierno está patrocinando grupos armados que salen a disparar a las calles indiscriminadamente. También hace un llamado de esta organización a la comunidad internacional para que condene la censura de los medios de comunicación y estas violaciones. Veamos el siguiente informe. Human Rights Watch ha recibido múltiples denuncias serias de defensores locales de derechos humanos que indican que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, en particular de la Guardia Nacional Bolivariana, han golpeado y disparado a manifestantes que no estaban armados desde el 12 de febrero, tanto en Caracas como en otras partes del país. Estamos siguiendo muy de cerca los acontecimientos en Venezuela. Hemos podido registrar en estos días, a partir del 12 de febrero, actos de violencia policial, de brutalidad policial, tanto de la policía uniformada como de grupos privados armados, que han sido hasta ahora tolerados por el gobierno de Venezuela, por las autoridades de Venezuela.